Precisamente a oír tocar una excelente banda de Monterrey y ellos son ¡La Vil Venca! Dicen que lo vieron la última vez en un rincón Dicen que sus ojos vieron morir en sombra en una noche Dicen que llevaban sobre su espalda una cruz No puedo olvidar a un lugar lejos de aquel No puedo olvidar a un lugar lejos de aquel Dicen que lo vieron lentamente ahogarse En su silencio interior Dicen que su frente sangraba restos No puedo olvidar a un lugar lejos de aquel No puedo olvidar a un lugar lejos de aquel No puedo olvidar a un lugar lejos de aquel No puedo olvidar a un lugar lejos de aquel No puedo olvidar a un lugar lejos de aquel No puedo olvidar a un lugar lejos de aquel No puedo olvidar a un lugar lejos de aquel No puedo olvidar a un lugar lejos de aquel No puedo olvidar a un lugar lejos de aquel